Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. ¿Cómo estás? Acalorada, fuertemente desafiada por las adversidades, pero bueno, ahí vamos con los cuidados y con la promoción de los cuidados y tratando de que las personas que cuiden descansen. ¿Cómo te quedaste después del episodio de la gestión de duelos? El episodio de la gestión de duelos fue particularmente duro para mí y vi en algunos de los criterios expuestos por la audiencia que a muchas personas les tocó. Les tocó, es un tema difícil, pero creo que fue muy bueno que lo abordáramos del modo en que se hizo y nuestra invitada de verdad que lo condujo, más que nosotras lo condujo ella. Yo siento, y lo dije en el chat, que fue como una terapia, ¿no? Siento incluso de alivio de haber contado alguna experiencia y de haber también aprendido. Me siento bien con el resultado de ese episodio. Y lo que me ha llegado por privado también ha sido conmovedor. Y también algunas personas que de algún modo analizaron sus propias cargas, analizaron sus propias vivencias con respecto a este tema, sienten que les ayudó. Eso es, bueno, satisfacción adicional para el trabajo que se hizo. Yo creo que ya podemos darle paso a este episodio en este junio caluroso que nos ha tocado. Y este episodio un poco que está también caluroso, ¿no? Caluroso, sobre todo, porque tiene que ver con algo que nos está tocando muy bien. ¿Cuándo termina el curso de la niña? Siempre las vacaciones escolares han resultado para todas las familias, bueno, una presión adicional. Porque esas ocho horas que el niño está, el niño, la niña, el adolescente, está en la escuela de alguna manera. Además de que las personas que trabajan pueden calmadamente ir a su trabajo, realizar las actividades que vayan a hacer, sabiendo que los pequeños están en escuela, en su institución, como dice mi mamá, en su lugar de trabajo. Y uno puede realizar las actividades y tal, pero ya en vacaciones ya la cosa se complica. Para nosotros los que trabajamos en educación, implica vacaciones también, pero muchas personas no cogen vacaciones en esta etapa. Y eso significa que tienes al niño en casa o te tienes que llevar al niño para el trabajo. Y eso siempre es una presión adicional. Más ahora, en estos momentos, con el tema del transporte, con el tema del calor y las dificultades para, por ejemplo, conservarles la merienda, conservarles el almuerzo en un lugar donde quizás no haya para refrigerar todo eso, el calor y tal. Y luego están las personas que teletrabajamos, que con pequeños en casa o no cuidas bien o no trabajas bien, ahí estás en un medio. Este tema de los cuidados, de la crianza, de la educación, no me es nada ajeno. O sea, todo lo que tiene que ver con el abordaje institucional de esto. Claro, tú eres maestra. Aunque desde hace un tiempo, un tiempo bastante largo, no trabajo directamente en institución escolar, todavía estoy vinculada porque además mis estudiantes pasan sus prácticas ahí, nosotros vamos y atendemos esas prácticas, nos retroalimentamos con la información que ellos nos dan acerca de cómo es el acontecer en la escuela, en el círculo infantil. Yo era de las alumnas que querían cambiar el mundo. O sea, cuando yo entré en mi carrera, yo realmente quería cambiar el mundo. Yo pensaba que la escuela era, bueno, lo máximo, lo máximo. Creo que a mi aula completa tenía esa idea. ¿Qué pasó después? Cosas pasaron. Pero sigues queriendo cambiar el mundo. Aquí estamos. Sigo queriendo, sigo queriendo cambiar el mundo y sigo queriendo darle a la escuela el lugar que le corresponde y a la educación el lugar que le corresponde dentro de, bueno, todo el orden social, pero está siendo complicado. ¿Qué papel tiene la escuela en los cuidados? Primero tenemos que analizar que en Cuba la educación es institucional, universal, gratuita. O sea, que la escolarización en una institución dedicada a este fin es obligatoria por ley, desde el primer grado hasta la enseñanza secundaria. Eso implica que nuestros niños van a estar al menos, al menos, seis horas en una institución durante el día. Y en ella se supone que deben adquirir todos los conocimientos y las habilidades que complementen a aquellos que adquieren en casa y que les preparen en torno social, acompañado de otros niños dirigidos con determinadas normas para la comprensión del mundo, para su futuro desempeño independiente, profesional, ciudadano, comunitario. Teóricamente. Teóricamente. Sí, teóricamente y resumido, ese es el fin de la escuela. Y se supone que ese fin complemente todo lo que son los cuidados relativos a la crianza. Parte de tu educación acontece fuera de tu hogar, con un grupo y en manos de otras personas. ¿Crees que están así? A mí algunas veces, sinceramente, me parece que no funcionan. Mira, según las normativas que rigen la educación en Cuba, que yo he visto, además, desde hace muchos años cómo evolucionan, debería ser así. Hay escuelas donde funcionan muy bien. Independientemente de las críticas que le podemos hacer al sistema, al menos en sus aspectos normativos, el contenido de los programas, las cuestiones legales, hay cosas que están muy bien pensadas. Cuba tiene una tradición bastante antigua en educación. Ni siquiera podemos decir que comenzó en el 59. Ya antes existía todo un sistema, por supuesto, era un sistema que en aquel momento no llegaba a todo el mundo como debería ser, pero estaba. O sea, Cuba era un país donde había tradición de educación, educación institucional. Estos últimos 30 años el impacto económico ha sido enorme y el costo en la calidad de la educación ha sido bastante elevado. Y bueno, digamos que ya no funciona como antes. Yo tengo una duda que me ha tocado reciente, porque ahora con esta última semana de la niña en la escuela, que vinieron las pruebas de... Las pruebas de competencia de preescolar. En la que se ven los logros de la edad ajustados a los objetivos del preescolar. Hay una prueba, que era la primera o la segunda, que ponían, según me contó mi hija, les dibujaban como una escalera en la pizarra y ponían varios círculos en distintos niveles, ¿no? En el nivel más alto, el alumno, la alumna tenía que poner quién se porta bien, quién es el mejor estudiante, en el medio, y tenía que ubicarse en esa escalera. Y luego tenía que escoger a un compañero o compañera de clase y ubicarlo también en uno de los niveles. No lo entendiste. No, no lo entiendo, porque estamos hablando de niñas y niños de 5 o 6 años, esa crítica y esa autocrítica, y además esa autovaloración, sin siquiera tú haber hecho un trabajo psicológico, qué herramientas desde la psicología o desde la... no sé, le has dado a esas niñas y esos niños para que lleguen a esa prueba. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Pruebas como tal de preescolar, que yo recuerdo. Las pruebas de preescolar, que yo recuerdo, casi siempre estaban centradas en todo lo que tenía que ver con las habilidades sensoriales, la preparación para la lectoescritura, la identificación de figuras. Eran pruebas muy específicas dirigidas a todo lo que tenía que ver con las habilidades para después el niño poder trabajar todo lo que tenía que ver con eso de lectoescritura, conteo, identificación de conjuntos y tal. Ya eso de lo que me estás hablando no me es familiar y de verdad tampoco lo entiendo mucho. Luego lo que me cuestiono yo es hasta qué punto las familias tienen la posibilidad de conciliar ese tipo de... mira, explícame esto, ¿cuál es el objetivo? Yo esto considero que no tiene ningún sentido o para qué, ¿no? ¿Hasta qué punto las familias pueden interceder? Yo siempre he pensado que los planes de estudio, los objetivos de cada etapa de aprendizaje deberían ser conciliados con la familia. Existen las reuniones de padres, fíjate, que en realidad terminan siendo las reuniones de madres. Por favor, vamos a decir las reuniones de familia. Y en esas reuniones se le habla a los padres, por ejemplo, de los logros de los muchachos, de las dificultades. Durante mucho tiempo se convirtieron en reuniones para dar quejas, lo cual no ayuda. No ayuda a esa comunicación amable que debe existir entre la escuela y la familia, colaborativa. Pero bueno, quitando la parte de las quejas y quitando la parte de los pedidos. O sea, hace falta dinero para esto, hace falta dinero para lo otro. Necesitamos macetitas. Incluso eso lo veo hasta bien, esa colaboración de los pedidos lo veo hasta bien, pero luego tú me tienes que dar otro espacio a mí también, porque no puede ser que yo solo dé, dé, dé. Cuando yo pido explicaciones, cuando pido participar en los procesos educativos, de alguna manera son negativas para... Ahora voy a hablar de más atrás. Tiempo que yo estuve en la escuela. Hay escuelas y hay maestros y maestras que abren la posibilidad de que los padres analicen los contenidos. Pero mi experiencia como maestra en el momento en que estuve en la escuela fue que ningún padre jamás me preguntó así, directo, maestra, a mí me gustaría ver el plan de estudio. No me basta con que usted en las reuniones nos hable de los objetivos que deben lograr los niños, el contenido que deben dominar. Me gustaría ver completo el plan de estudio de qué cosas es lo que va a recibir, los contenidos como tal. Inclusive en el momento de la fuerte resistencia a la resolución 16 relacionada con la educación integral de la sexualidad, el espacio escolar. A mí me asombró mucho toda aquella resistencia porque yo digo, bueno, es que hay una resolución anterior. Ustedes no sabían que existía una resolución anterior. ¿Cómo es posible que estén atacando esta? Hay una que es anterior y que está relacionada también con este tema. Ustedes nunca habían pedido en la escuela que les explicaran qué cosa era lo que recibían sus hijos o sus hijas. Bueno, con el código de las familias pasó un poco igual. Nadie había mirado el código de las familias anterior hasta que se habló del nuevo proyecto. Te hace pensar hasta qué punto ese vínculo escuela-familia es todo lo bidireccional, todo lo abierto, colaborativo que debe ser, horizontal. Más allá de los regaños, más allá de los pedidos, más allá de decir los exámenes son tales y tales días y el contenido que se va a examinar es este, este y este. Que vaya más allá de eso. O sea, qué padres pueden aportar sus saberes también porque hay padres que también pueden aportar saberes que pueden incorporarse a eso que se adquiere en la escuela. De qué manera pueden participar en alguna de las actividades. Que no sea solamente necesitamos llevar a los niños al museo. Quiero que vayan al menos tres padres porque yo sola no puedo con todos. No, no. Algo más educativo. Ahora, con todo el tema de las tecnologías y un poco el acceso a internet, están los grupos de WhatsApp, de aula. Bueno, es mi primer año en esta experiencia. Cumplo un añito el próximo septiembre. Ya llevo un añito en eso. Un añito, no. Más, más, más. De un añito en eso ya ha sido complicado esos grupos de WhatsApp. Pero yo al final entiendo que sea un espacio donde se pueden dar, se pueden anunciar cosas, actividades, pero también debería ser un espacio para el debate y para tener las opiniones de las familias en cuenta. Tuvimos una experiencia, bueno, yo no, pero la vi, ahí la viví. Nada. Reggaetón en las escuelas. Una madre o un padre se quejó de que no quería. Y entonces, lejos de llevar esa comunicación y hacer esa negociación, ¿no? Las profesoras sencillamente dijeron, este no es el espacio para eso. Me lo dicen por privado. Y fue todo, bueno, más nunca se ha hablado de reggaetón en el chat. Cómo son las actividades de juego libre. El punto es que los grupos de WhatsApp deberían ser ese espacio donde se pueda negociar, ¿no? Porque al final yo entiendo la escuela como una institución que comparte los cuidados de las infancias con las familias, ¿no? Y al final es una institución súper importante. Es donde nuestras hijas e hijos pasan la mayor parte del tiempo de su día a día. Son personas que también les conocen, que ojalá en todas las escuelas y en todas las instituciones se hiciera de la misma forma y tuvieran la misma, trataran de conectar igual con sus estudiantes, ¿no? Porque al final te pasas mucho tiempo con ellos y tienes que conocerles. Y también generar a partir de la escuela todas las actividades que impliquen no solo la instrucción, porque yo no enseño solamente matemáticas, no enseño solamente lengua española. Enseño muchas más cosas y, bueno, en ese proceso también se aprende. Y también se supone que debemos, no me gusta utilizar la expresión enseñar a las familias porque yo soy más fanática de lo que es la educación popular. Cuando estamos hablando de preparar adultos para determinadas funciones, ese proceso de aprendizaje mutuo, de construcción de saberes con la familia, para adaptarnos a una comunidad, adaptarnos a un momento histórico, prepararnos para poder entonces educar y guiar y acompañar. Le exiges en esa situación, en ese aprendizaje, en ese crecimiento y que la escuela tenga ese diálogo constante con la familia. En los grupos de WhatsApp, pero no solo en los grupos de WhatsApp, yo recuerdo de mi infancia lejanísima, algo que se llamaba las escuelas de padres o las escuelas familiares. En las escuelas familiares, bueno, tú tenías una reunión que era para, ya sabes, información y quejas y pedidos, pero otra que ya era para hablar de determinados temas. Ahí, bueno, malamente recuerdo, porque bueno, también una era niña y no le llegaba toda la información, pero malamente recuerdo que hablaban de maltrato, que hablaban de trabajar para disminuir los niveles de violencia, que se hablaba también de cómo acompañar a tus peques en el tema de cómo estudiar, cómo organizarse, cómo autocuidarse. Y pienso que ese es un espacio clave, porque además la escuela y la familia encuentran ese lenguaje en común que va más allá de lo puramente instructivo, lo puramente didáctico y entra ya como tal todo lo que tiene que ver con lo educativo, la crianza como tal. Es complejo porque a tenor de todos los desafíos actuales, todo eso se ha ido perdiendo. Y conforme las familias no piden revisar los planes de estudio, las escuelas también, de alguna manera, se han acostumbrado a esa especie de verticalidad. Sí, sí, es que estamos muy acostumbrados a eso. A ese no debate. Y a veces cuando aparecen, como te pasó a ti, como sé que le ha pasado a algunas amigas mías que están muy empapadas en el tema de la crianza respetuosa y de la estimulación. Han planteado dudas, que han planteado preocupaciones, que se han encontrado con determinadas contradicciones y sucede lo que pasó en ese grupo. No se va a hablar de esto. ¿Este no es el momento para hablar de eso? O dígamelo usted directamente al privado cuando se supone que debe ser un proceso de debate y construcción de las estrategias para la educación, las mejores estrategias para educar. Yo ahora estoy teniendo muy buenas experiencias con la escuela, debo decir. Ha habido un cambio, pero al principio que estábamos en otro centro fue mucho más complejo. El tema del pelo largo fue complejo. Tuvimos una etapa de la mayor cuando estaba aprendiendo a dibujar en el círculo. El tema de no te salgas de la línea negra. Se lo decían como no sé yo en qué manera que ya llegaba a la casa toda frustrada porque así no se podía hacer y porque era como todo muy cuadrado y muy de esta manera. Es la única posible para dibujar. Y yo, bueno, nos frustrábamos ambas porque a mí no me cabe en la cabeza cómo tú le puedes pedir a estudiantes que son pequeños, que no son... Que no son hábiles, que todavía la habilidad para seguir una línea todavía es un proceso de construcción de esa habilidad. Esas manitos todavía no están en condiciones de trazar una línea así de recta. No, y yo te digo, y entiendo perfectamente que sea para practicar y para esa habilidad, pero ¿hasta qué punto ese ejercicio está funcionando? Cámbialo. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer. No se pueden salir del plan de estudio. No sé qué tan flexible sea el plan de estudio que te diga, mira, busca todos los ejercicios que tú quieras. ¿Hasta qué punto el profesor puede buscar sus propios mecanismos? Tú has enseñado a través de los memes. Yo he utilizado memes para enseñar, sí. Es lo que te digo. ¿Hasta qué punto tú puedes salirte? Yo creo que también debemos repensarnos eso. En las escuelas, profesorado, ser un poco más flexibles con los métodos de enseñanza que no se salgan de... El único ejercicio para practicar la muñeca, el trazo, no tiene que ser pintar con el pulmón rojo. Puede ser coger una pelota y meterla en un cubito. Pero existen muchísimos ejercicios. ¿Qué pasa? El maestro siempre ha sido el docente, la gente que ejerce la docencia. Siempre ha sido gente que está muy presionada por los plazos. Los plazos en que debes enseñar determinadas cosas, determinados contenidos. En el desarrollo normal de la personalidad están los llamados, las llamadas etapas sensitivas del desarrollo, en las cuales tú dices, bueno, de tal edad a tal edad es la etapa sensitiva para el aprendizaje de la lectoescritura. De tal edad a tal edad, la etapa sensitiva para el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con las nociones matemáticas, los estilos de comunicación con los demás, las interacciones. Tienes plazos. Tienes plazos que deben ajustarse esas etapas. Los planes de estudio no se generan sobre la base del capricho, sino que se caracteriza la edad y se analiza bien. La mejor etapa para el aprendizaje, por ejemplo, de un idioma extranjero comienza, creo que es más o menos a partir de los cuatro años cuando tú puedes comenzar a implantar ese bilingüismo. Continúa hasta determinada edad en la cual ya vas complejizando los contenidos, ya vas introduciendo determinadas cuestiones culturales y eso te plantea esos plazos. ¿Qué pasa? Esos plazos no pueden ser rígidos. No pueden ser rígidos porque todos no aprendemos igual, no aprendemos al mismo ritmo. E inclusive en estos momentos con la cuestión de la inclusión en que podemos tener en una escuela de enseñanza general a estudiantes con trastorno del espectro del autismo, con distintos niveles de déficit de atención, con alguna limitación sensorial o alguna limitación física o inclusive determinadas condiciones desde el punto de vista de lo intelectual, de las posibilidades de aprendizaje. O sencillamente con un contexto sociocultural diferente o complejo. Sí, que hace que tu acceso al estímulo al aprendizaje sea más difícil. Eso se lo tuve que explicar yo a la mayor recientemente porque creo que estaban como compitiendo en a ver quién sabía más y yo le explico que el aprendizaje no se puede competir en eso. No se puede competir porque todos aprendemos de manera y en tiempos diferentes y a lo mejor ella sabe más de una cosa y se lo puede aprender más rápido que su compañera y esa compañera puede saber de otra. ¿Me entiendes? Se lo tuve que explicar porque en la escuela todavía en preescolar y le están poniendo a competir a ver quién aprende más rápido. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante tenía una amiga que no podía estudiar para las pruebas porque tenía una situación difícil en casa. Entonces, eso no significa que... Sí, sí. Esa educación pensando las reales condiciones de cada cual, las reales posibilidades que tiene cada cual, que es algo que tiene que tener en cuenta quien ejerce la docencia y además debe transmitirlo a sus estudiantes. Mira, el maestro es un profesional que tiene que estar estudiando todo el tiempo. No solo tiene que estudiar todo lo que tiene que ver con las cuestiones didácticas instructivas como tal del contenido que vayas a dar y los elementos de método, de metodología, todo eso, sino que tienes también que estar constantemente buscando cuáles son los nuevos contenidos que pueden aparecer. Tienes que actualizar también contenidos ahí. Hay cosas que se me dieron a mí, que se me impartieron a mí cuando yo estaba, digamos, en cuarto grado a la luz de nuevas investigaciones y de... o se están impartiendo de modo diferente o los contenidos simplemente cambiaron. Cambiaron porque, bueno, determinadas cuestiones quedaron obsoletas, se comprobaron que ya no eran así y bien el maestro tiene que estar. O sea, no puedes simplemente preparar un plan de clase y trabajar con ese plan de clase por toda la eternidad. No puedes. Todo el tiempo tienes que estar ajustándolo a un nuevo grupo, a las nuevas características del grupo, al contexto del cual ese grupo viene y, bueno, a los nuevos saberes que se van incorporando. Y eso es algo que no puede dejar de hacerse. El maestro es alguien que tiene que estar estudiando todo el tiempo. Un poquito ya para cerrar este primer momento, quiero dos cosas. La primera es que yo entiendo perfectamente, el profesorado, las personas de la docencia tienen una responsabilidad en cuanto a cómo imparten esas clases. Pero entiendo también que el problema es estructural y que es de un sistema que, en mi opinión, necesita cambios. Ojalá llegue esa resolución 16. Y por otro lado, lo otro que quiero puntualizar es que la escuela es fundamental para las familias y las personas cuidadoras, que es un espacio. Nos tiene que ayudar a conciliar. Tenemos, por favor, que ver el tema de la suspensión del círculo infantil por secreción verde. No me estás ayudando con la conciliación porque científicamente hay vacíos ahí que tenemos que revisar. Hay cuestiones, hay protocolos que yo creo que hay que revisar porque no están ayudando a las familias con la conciliación. El tema de los almuerzos, las meriendas... De alguna manera tiene que existir para que no sea tan vertical, las familias puedan participar, puedan colaborar y que todos estemos más felices, cómodos. Que la escuela cumpla con su función. Que además su función no es solamente ser almacén de niños. Su función es preparación de la infancia para la vida y acompañamiento. Yo recuerdo una experiencia muy interesante. Voy a hablar de ella antes de hablar de la terrible experiencia que resultó para muchos padres, para muchos maestros, la COVID. Pero recuerdo que hace muchos años, en Pinar del Río, creo que fue en Pinar del Río, si sabes, la zona de producción de tabaco, que era un negocio familiar. Y ese negocio familiar implicaba que, por ejemplo, cuando el estudiantado llegaba a determinada edad, la familia le daba mucha más participación en todo lo que tenía que ver con el cultivo, la cosecha y tal. Y eso hizo que, por ejemplo, los muchachos comenzaran a faltar a la escuela porque estabas concentrado en una actividad que era importante, que era importante para tu familia, que era participar en la producción tabacalera. Y eso hizo que la escuela, educación, se acercara a las familias para conciliar de qué manera se podía hacer. Para que los estudiantes no perdieran, no perdieran su contenido, no perdieran su derecho, porque es un derecho a educarse escolarmente y a la vez compartieran con la familia ese trabajo. Se ajustaron plazos para cumplir ciertos objetivos escolares, se ajustaron horarios, se ajustaron... Esa fue una experiencia muy interesante y logró lo que era necesario. La escuela se adaptó a esas condiciones de la comunidad. La comunidad también se adaptó a la escuela. Es una experiencia muy interesante de cómo integras escuela, familia, comunidad. El estudiantado se le refrende su derecho a la educación y a la vez participe en los procesos importantes productivos de su comunidad y su familia. Y bueno, esa es una experiencia. Además, pienso que es una experiencia positiva. No conozco suficiente de esas experiencias, pero sé que en Cuba hay determinados lugares, sobre todo comunidades rurales, donde se han hecho esos ajustes y han funcionado muy bien. Ahora, en estos momentos, no sé cómo estará, pero bueno, estoy hablando de experiencias quizás de hace unos 20 años. Esta experiencia reciente de la pandemia, en la que los muchachos quedaron estudiando en casa, con la televisión, con WhatsApp, fue particularmente difícil, porque además no teníamos, no tenemos todavía ese entrenamiento para lo que es la educación a distancia. Y la educación escolar, en las primeras etapas, hablo de primaria, secundaria, preuniversitario, politécnico, necesita un componente presencial muy fuerte, en el que tengas a un docente que sirva de mediador del conocimiento, que te lo facilite, que te acompañe y que exista además una producción, una construcción de conocimiento que sea colectiva. Y realmente, con la máquina, televisión y teléfono, no me parece que sea suficiente en esas edades. No quedó otro remedio. Hubo que hacerlo, no había otra opción, pero no fue ideal. Y las consecuencias se están viendo ahora en la preparación o falta de preparación que tienen muchos estudiantes para enfrentar los objetivos que tienen que vencer ahora. Tienen vacíos, tienen lagunas muy preocupantes. Qué suerte que, bueno, que la tuya nació un poquito más para acá. Con el mío lo sufrimos un poco porque nos damos cuenta de que hay determinados contenidos que no adquirió en el momento que tenía que adquirir, determinadas estrategias y herramientas para el aprendizaje que simplemente no las desarrolló en el momento correcto. Y hemos tenido que calzarlo con otras ayudas. Pero hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad esa de que se les calce con otras ayudas, con repasos, con repasadores, con acceso a información. Es difícil, es difícil. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Bueno, no sé si he tenido mucha suerte con esta nueva etapa del proceso de la escuela con mis hijos. Lo que sí sé es que he tenido mucha suerte con el trencito. Cada vez que voy, cada domingo que puedo ir, siempre digo, yo necesito mudarme cerca de acá. Porque, claro, se me hace más complejo el tema transporte y es temprano en la mañana. El trencito es magia pura. Para mí es un espacio que ojalá se multiplicara por todo el país. Y hoy hemos traído a tu tocaya. Yadira. A Yadira Rubio. Es fundadora del trencito Yadira y su familia. Y hoy nos va a estar comentando de qué va el proyecto. Y también es madre. Así que también nos va a dar un poquito su visión de este tema de hoy de escuelas y familias. A ver, Yadira. ¿Qué es el trencito? ¿Qué ha sido el trencito para ti, para tu familia, para las personas que han estado involucradas? ¿En qué consiste este proyecto? Un taller. Partimos los domingos, en esta ocasión, dos horas en la mañana. Que combina juegos cooperativos con creación artística. Diferentes manifestaciones. Podemos trabajar las artes plásticas. O sea, la pintura, el dibujo, modelado en barro, el papier-mâché, mucho teatro, mucha gestualidad, muchos juegos literarios, de crear historias. Y así, en diferentes ámbitos artísticos y de creación en sentido general. Si somos un proyecto comunitario, un proyecto sociocultural, un taller de animación. Esas cosas se las dejo a los teóricos, aunque yo, o sea, hemos estudiado mucho y hemos asistido a muchos diplomados, posgrados, talleres de participación. Donde, bueno, se manejan todos esos términos. El trencito surge en el año 95, precisamente a partir de una preocupación personal que teníamos en aquel entonces mi pareja Ernesto, Triana y yo. Graduados de Historia del Arte y con preocupaciones sociales fuertes, donde veíamos la decadencia de los valores de la sociedad y la decadencia también de las emociones y del ámbito social en los niños específicamente. Y empezamos simplemente a enseñarles a hacer figuritas de barro y poco a poco a ir documentándonos, capacitándonos y a ampliar el espectro, organizarnos, tener herramientas, estudiar mucho sobre juegos, sobre la lúdica, quedarnos con los juegos cooperativos. Como modalidad de juegos que implica colaboración, integración, poca competitividad. Y además, como Ernesto es artista, es pintor y músico, también trabajamos mucho con esas herramientas del arte que tienen mucho que ver con la visión que tienen los niños del mundo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llevan este trabajo del proyecto? ¿Y qué has aprendido a lo largo de este tiempo de trabajo en el trencito? Bueno, lo hacemos los domingos de 10 de la mañana en adelante. Generalmente termina a las 12, 12 y media. Desde el 95 hemos cambiado la casa y ha cambiado la circunstancia. Muchas veces lo hacemos en la calle, cerramos la calle. Con los llamados planes de la calle, que no son de la modalidad de los CDR, pero vienen siendo como un gran performance callejero, en el cual se integran los niños que habitualmente vienen y los que van pasando por la calle, los vecinos. Y es un guión, tiene un guión, tiene una idea central cada domingo, en el cual van surgiendo, o sea, vamos organizando juegos, tipologías de juegos, en función de esa idea central y terminamos siempre con un gran acto creativo. Bueno, en el 95 lo hacíamos Ernesto y yo. Los niños nacieron en ese ámbito, nuestros hijos, Amanda y Daniel, fueron criándose en el trencito, en la adolescencia se fueron, o sea, no querían participar, por supuesto. Pero bueno, siempre, de alguna manera, ya ellos bebieron de toda esa savia de las sesiones que hacíamos con los niños y las niñas del barrio. Y desde el año 2018, ya en el 2018, cuando me recuperé de la construcción de la casa y de todo lo demás, inicio el trencito y es cuando Amanda y Daniel me dicen, mamá, lo vamos a hacer contigo. Yo no tuve que darles clase a ellos de cómo dar clase. Ellos de manera orgánica, de manera natural, empezaron a hacer las sesiones junto conmigo increíblemente. Solamente teníamos el tiempo de prepararnos porque siempre nos preparamos un día antes o el mismo día por la mañana y ya decidimos, tenemos durante la semana, vamos hablando de qué, sobre la idea central y sobre qué vamos a hacer el domingo. Pero bueno, el día que toca, nos levantamos temprano y organizamos las sesiones. Elegimos los juegos, elegimos las actividades que vamos a hacer, elegimos muchas cosas. Nos organizamos la logística y ya. Y ellos ya han asumido el rol de manera natural, por sangre, por ADN. Dani es el que más hace juegos de animación y el que conduce la mayor cantidad de juegos, aunque Amanda y yo también lo podemos hacer. Amanda se ocupa más de la logística y de la parte más creativa, junto conmigo y yo siempre estoy en el círculo exterior también propiciando que todo vaya bien, porque cuando se tratan de los pequeños y pequeñas es difícil también. Hay que lidiar con, por ejemplo, cuando hay conflictos, hay que separar el conflicto, conversar con ellos. Todo lo que necesitan, agua, ir al baño, etcétera, etcétera, todo eso hay que tenerlo bien cuadrado para que todo fluya perfecto. Bueno, además está decir que nos ha unido mucho como familia, porque es un proyecto de vida que elegimos Ernesto y yo en su momento y que ahora estamos eligiendo Daniela Amanda y yo. Imagínate, en 28 años he aprendido mucho sobre la niñez, muchísimo sobre la infancia y la adecuación de la metodología que empleamos ahora mismo no ha sido otra cosa que el resultado, aprendizaje y aprendizaje, nunca se termina porque los niños cambian, hay nuevas enseñanzas, intercambiamos con nuevas personas que también traen sus experiencias maravillosas y que incluimos en el trencito. Por ejemplo, la elección de los juegos cooperativos fue a partir de un taller al cual nosotros fuimos y veíamos y nos enteramos que existía esa tipología de juegos. También habíamos visto que cada vez que hacíamos una rifa, un concurso, una competencia, el resultado era fatal, fatal. Era la enemistad, dijimos, esto no es lo que nosotros queremos. Y cuando descubrimos que existía la tipología de juegos cooperativos, se nos alumbró la vida y dijimos, es por aquí va. Hemos aprendido de psicología infantil también un mundo, hemos aprendido de nuestro barrio, de las familias que nos acompañan, porque hay que saber cada niño qué situación tiene en su casa. Hemos tenido que hablar con los padres, con las abuelas, con los hermanos personalizados, la atención es personalizada. Hemos tenido que tener mucha paciencia para que siga fluyendo la sesión y hasta ahora nos ha ido bien. Nos ha ido bien por eso, porque nosotros no nos cerramos, eso no llegó a donde iba en cuanto a metodología. Nosotros aprendemos todos los días, incorporamos nuevas cosas, invitamos a personas que hagan cosas similares, llevamos a los niños al teatro, a lugares para que también vean que otro mundo mejor es posible, como dice el eslogan. Y entre nosotros también vamos en nuestras vidas personales, todo lo que aprendemos en nuestras vidas personales también lo incorporamos en el trencito. Los mayores retos del proyecto han sido, yo creo que el tiempo, el tiempo que quisiéramos tener para capacitarnos aún más. Yo tengo un proyecto hace 10 años para escribir una especie de folleto, libro, no sé bien cómo es. He pasado por todas las tipologías de libro, la historia del proyecto, quiero hacerlo de metodología, quiero hacerlo de un manual de juegos. Eso me encantaría tener el tiempo para hacerlo, pero la verdad que como tenemos muchas cosas que hacer en la cotidianidad, nos ha sido casi imposible. También los retos son muchas veces los materiales, que nunca nos ha faltado, fíjate, pero a veces quisiéramos hacer, por ejemplo, nosotros quisiéramos pintar muchos murales y eso no se puede hacer. Quisiéramos tener muchas cosas con la música y no tenemos bocina y esas cosas son a veces trabas para la creatividad, pero te digo, no se para por eso. Otro reto, cuando ya llegan a la adolescencia, que por un lado quieren seguir en el trencito, pero no se sienten a gusto porque los juegos están diseñados para otras edades y no sabemos qué hacer con esos niños después, con esos adolescentes que ya parten hacia otro espacio de vida. A veces algunos se acercan y los ponemos de profes, los ponemos a que nos ayuden, pero ya, con ellos a veces no podemos seguir trabajando y nos encantaría. ¿Qué le falta al sistema educativo cubano? Limpiarse de inyección ideológica. ¿Le falta un personal motivado que trabaje con esos grupos de la infancia? Un personal que ame lo que hace, que tiene que haber amor, tiene que haber vocación, tiene que haber estímulo material para esas personas, para que puedan permanecer en esos espacios. Yo creo que sin un buen maestro delante, la educación cubana es nada. El programa básico que emite el Ministerio de Educación hacia los niños, que es un programa muchas veces absurdo, fuera de contexto, fuera de tiempo, y que necesita más de humanidad, necesita más de apego a la naturaleza, necesita más. Primero el programa está mal y después las personas, repito, que trabajan con esos grupos de la infancia, que están mal preparados, muy mal motivados, no tienen vocación, no tienen las actividades escolares de cierre de cursos. Son capaces de ponerle a Barboni y las ponen a Perria, ¿qué más puede esperarse del sistema educativo cubano? Nada, tendría mucho que decir, no va a haber tiempo para eso. De todas maneras, también estoy en desacuerdo con los sistemas educativos en el mundo, porque esto no es propio de Cuba nada más, que la mayoría son autocentristas, no hay, son en educación, sistemas educativos en los que manda más el programa del gobierno, que es el que va a aplicarse en las escuelas, eso es lo que va dictando esos sistemas educativos, son niños que están ocho horas sentados en un pupitre, que casi casi es un sistema carcelario, no se les escucha, hay muy poca atención personalizada, hay baches en los sistemas educativos mundiales, y bueno, hablando desde Cuba, no estoy exento de eso. ¿Te atreverías a hacerlo de nuevo? ¿Volverías a hacer el proyecto del trencito? Todo la vida, la vida entera, yo, si alguna vez he pensado en emigrar de este país, porque claro, yo creo que todos los cubanos hemos pensado en eso en algún momento, una de las cosas que más nos va a doler a nosotros es no poder continuarlo, porque ya forma parte de nuestra vida, yo no puedo pensar una semana si no pienso en el domingo que vamos a hacer con ellos, con los niños, con nosotros, quién de nosotros tres puede estar, quién no va a estar, no te puedo explicar, cuando tú armas tu vida con algún proyecto educativo, arte educativo de esa magnitud, es muy difícil imaginarte la vida sin eso. Estoy encantada con este proyecto, creo que deberían haber más proyectos de este tipo, comunitarios, con el tema de la educación popular. Quizás no tanto con el tema de la educación popular. Yo he ido oyendo hablar de otros proyectos, lo que pasa es que no siempre tienen toda la visibilización que deberían. Por ejemplo, sé que en Afrodiverso, Argelia Fellow trabaja también con niños, con niñas, trabaja todo lo que tiene que ver con autocuidados, juegos, teatro, todo muy centrado en las cuestiones relacionadas con la comunidad. Como dice ella, sacar a los niños de jugar en las calles. También está el proyecto ACOCAN en los pocitos, que también tiene una presencia con la familia y con la población infantil. Sé que en otros lugares del país existen también estos proyectos, pero ¿qué sucede? A veces eso no son suficientemente visibles. Yo puedo tener niños pequeños en casa y no saber que a 40 minutos de la casa tenemos un proyecto al cual yo los puedo llevar y ellos pueden interactuar, pueden aprender, pueden, bueno, esas actividades que son extraescolares y que a veces algunas escuelas se vinculan con esos proyectos, pero igual no lo conoces porque no estás ahí. Es importante visibilizar todas estas iniciativas, todas estas acciones, porque constituyen además espacios que complementan ese trabajo educativo, escolar y familiar e insertan además a la población infantil dinámicas positivas en sus mismas comunidades. Sobre todo porque yo creo que en una Cuba con estas dificultades, vamos a decirle, del sistema educativo, tener este tipo de proyectos calza de alguna manera. Las familias también son un espacio para que las personas cuidadoras de niñez, pequeños hasta adolescentes, también un poco descansen mientras se aprende. Es importante eso de que descanse mientras se aprende. Mira, yo tengo una experiencia con la educación especial, con las escuelas de educación especial, y es que muchas preparan, mira, técnicamente los, excepto en el caso de los estudiantes que presentan trastornos afectivos conductuales severos que implican, bueno, cierto nivel de disrupción con las normas sociales y que sí deben ser atendidos de manera obligatoria e institucionalmente. Pero, por ejemplo, todos los estudiantes con cualquier tipo de portadores de cualquier tipo de discapacidad no tienen necesariamente, por ley, que estar dentro del sistema de educación especial. O sea, los padres pueden decidir, las familias pueden decidir que estén en la Escuela de Enseñanza General. Y eso implica que la Escuela de Enseñanza General tiene que prepararse para este estudiantado. También las escuelas de enseñanza especial culminan en determinada etapa, determinada edad. El estudiante con trastorno del espectro del autismo o portador de algún tipo de discapacidad intelectual ya a los 18 años ya sale, a los 18, a los 21, depende también de la edad que determine la escuela para mantener esa escolarización y tiene que salir preparada para enfrentar una realidad de trabajo y de independencia relativa, aunque sea custodiada. Y es muy, muy difícil, muy duro que alguien salga del sistema educativo y no esté preparado para insertarse en actividades productivas, en actividades sociales propias de su edad. Y es este caso que vemos de jóvenes que están en la casa y que la familia simplemente ha quedado como cuidadora eterna de alguien que no ha sido preparado para enfrentar esa realidad fuera de la escuela. Yo pienso incluso que es hasta un acto de justicia preparar, educar adecuadamente a las personas para que se puedan insertar en la realidad. Un acto de justicia, un acto de dignidad. ¿Por qué? Porque si eres capaz de tener determinados niveles de independencia, de adaptarte a la realidad, de autocuidarte, inclusive hasta, quién sabe, trabajar, ganar tu propio dinero, aunque necesites determinadas ayudas para mantenerte, para protegerte, para cuidarte, pero que seas independiente. ¿Por qué? Porque lo necesitas, ya sabes, un acto de dignidad. De dignificar a las personas. Este es un tema muy amplio. ¿Nos podríamos meter? ¿Cuántos podcasts podríamos hacer sobre el sistema educativo? Muchísimos. Yo que estoy allá adentro te digo que lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Yo creo que sí, que vamos a ir cerrándolo. La experiencia de tener la voz de tu tocaya y jefa del trencito, profe jefa del trencito y Adira Rubio, ha sido hermoso tener el testimonio tuyo aquí. Pues yo creo que nos vemos en el próximo descanso, ¿no? Recuerden que nos pueden encontrar en las redes, compartir sus criterios, sugerencias, dudas en nuestro chat de WhatsApp. Y recuerden, descansen porque nos lo merecemos y lo necesitamos. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras. ¡Gracias!